Ya estamos, damas y caballeros, muy buenas tardes, la paz del señor sea con todos vosotros, estamos en cuarema celebrando la cuarema en todo el universo, así que una vez más le damos la más cordial bienvenida aquí al Camposanto de Quebradilla, esta bella ciudad que año tras año nos alberga cada vez que venimos aquí a conmemorar la vida, la trayectoria, las ejecutorias del más grande improvisador que ha dado esta nación puertorriqueña, don Germán Rosario y Rivera, la aljiva del Yumbac, tal día como hoy, 11 de marzo, partió a morar con el señor Germán Germán Rosario y Rivera. Y nosotros, los que amamos la música típica puertorriqueña, venimos aquí a darle gracias a Germán por todo lo que él hizo, con esta patria que él llevaba en su corazón. Celebramos además la Semana Internacional de la Mujer y aquí nos acompañan varias damas y para ellas nuestras felicitaciones y el aplauso para todas las mujeres puertorriqueñas y del mundo. Germán, ese fue uno de los primeros temas que él tenía en su corazón y en su mente, cantarle a la mujer e hizo cantidad de grandes números musicales para ella. Pero además de eso queremos agradecer a José Miguel Gómez, artísticamente conocido como el Canelo, que año tras año se da la tarea junto a una serie de familiares, de amigos y de patrocinadores para traernos este regalo musical. Se encuentra con nosotros don Monzo Jiménez, una leyenda en todo Puerto Rico, muy en especial en el área norte. También don Francisco Pancho González, una de las grandes figuras de la música puertorriqueña que tiene su programa en una colega emisora en la zona metropolitana del Cuatro Sin Fronteras. Muy querido, muy respetado en nuestra ciudad que vendillana. Queremos agradecer de inmediato a Farmacia Gloriana en carretera número 2 en el barrio Cocos, el Boró, compañero de electromecánica y mecánica lejana, el Festín del Pirata, música en vivo y allí estaremos con el favor de Dios una vez culminada la actividad ecuménica aquí en el Campo Santo. Nos vamos a trasladar al Festín del Pirata en la carretera número 2 en el barrio Cocos de Quevadilla, el Laboratorio Griego San Antonio, General Clinic en Camuy, familia de Germán Rosario, la también se unen a nosotros, la estación de inspección AG50, Funeraria Ramos, La Granja Guajataca, Quebradillas Autoglass and Body Parts, Ecomax en Quebradillas Quick Loop, Easy Car Rental, Farmacia San Antonio, también se unen a nosotros colmado Vázquez, Panadería, Los Cocos, Carrito de Hot Dog de Maneco, el Pirata San Services, Clínica de Terapia Física y Rehabilitación Génesis 2 de la doctora Luz, Seth Butler Moya, colmados en Antonio Extra e imprenta San Rafael y almanacres el Pirata. Gracias a ellos, año tras año, llevamos este homenaje póstumo a la iglesia figura de don Germán Rosario y Rivera. Pero vamos a lo que venimos, vamos a la música típica puertorriqueña, como es ya tradición. Estamos aquí con grandes músicos, grandes improvisadores, don Rey Delgado, el vago del 4, y Roca Román, que está con aquí la guitarra, Rey Román, que está con nosotros. Así que, seguimos de inmediato a presentar la música típica puertorriqueña, y aquí está el trovador de Borinquen, Francisco Chelo Rosario. El tiempo de 6, mapeyé. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Con mi estilo y melodía, con mi estilo y melodía, este en mí se determina, y en una forma muy fina, digo en mis versos que van, que canto como germán, la música campesina. ¡Suscríbete al canal! 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 Germán Rosario, dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero eso no es así, Germán Rosario es profeta en Camuy, nosotros tenemos en honor a él el teatro que próximamente va a abrir y va a dar servicio a toda la comunidad, así que Germán sigue siendo en Camuy el jíbaro del Yumac. Muchas gracias a la joven que viene representando a la ciudad romántica y al honorable Gaby Hernández, alcalde de esa bella ciudad donde elaboramos también nosotros hace veinte y tantos años. Ahora, como recalqué hace unos instantes, viene un jíbaro de aquí, de esta bella ciudad quebradillera, la apodan cariñosamente El Palomo, porque es que tiene una voz melodiosa, una voz romántica, ya tiene por ahí discos grabados. Y hoy nos va a regalar un punto cubano. Maestro, cuando usted quiera. Les voy a contar señores si me quieren atender, les voy a contar señores si me quieren atender, todo lo que pude ver cuando fui a Nueva York. Y en los teatros mejores artistas que van y vienen, las palomas se mantienen en las calles todo el año, zapatos de tiempo antaño, todas las mujeres tienen. Y un maromero estupendo bailando en la cuerda floja, y un maromero estupendo bailando en la cuerda floja. Y al luchador va al barro en una barra bebiendo. Fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal, fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal. Y allá en el parque central, vi un lor y una lechuza. Fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal. Fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal. Fui a ver la montaña rusa. Fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal. Fui a ver la montaña rusa que es algo muy colosal. Y me encontré con Archila, ya en la colonia hispana. Formaron una jarada en casa de basiliza. Y me marché toda prisa cuando vi en el soberano, a murciélago pintado. Y a un viejo muerto de risa. en una letra de Germán Rosario perfectamente en estas otras ciudades que él creaba como un ingenio realmente único Germán cantó a la patria al trabajador a la mujer cantó a lo divino y cantó tantas cosas lindas al romance, al amor al patriotismo al jardín, a la flor a las aves Germán tenía una cantera de talento un ingenio realmente maravilloso y en todo Puerto Rico en el Caíbe, en el mundo la música de Germán fue aplaudida en su momento Germán tenía un programa que se llamaba la noticia cantada tú sabes eso porque tú eres más viejo que yo yo estaba pequeño me quedé claro en WC en la emisora colega WC quiero agradecer a Cheo Cruz que está por ahí el técnico de esta prestigiosa radio emisora Radio Wisa 1390 que está originando de aquí del Campo Santo de Quebradilla en aquella noticia Germán cogía el tema del momento si estuviera vivo Germán ya hubiese cantado por Turquía por Siria por Ucrania o por Rusia por los tegemotos por el COVID-19 por tantas cosas que a Germán le llamaban la atención y con ese ingenio con ese talento único Germán elaboraba una décima en cuestión de nada porque Germán era un genio musical de verdad amén de que era una figura tan sencilla y a la vez tan grande que realmente pocos han tenido esa capacidad que tenía Germán Rosario viene una persona del área oeste de Puerto Rico dormilieros dos lados madera una figura grande de la música típica él quiere un ser fardeño maestro aquí están los Lalo madera con ustedes el aplauso la música y la música y y Otra gran celebración Otra gran celebración Postumar y para el cielo Recordando con un hilo A Germán en su canción Siempre dabas la lección Como buen batallador Por ser un gran cantautor Y a cualquiera se enfrentaba Y el público lo aclamaba Que eran campeón del pueblo Y el público lo aclamaba Que eran campeón del pueblo Hombre de mucha valía Hombre de mucha valía A cualquiera se enfrentaba Porque él improvisaba Trimando bien la poesía Serio y con gran dinastía Mucho estilo y esplendor Lo hicieron El acreedor Cuando reza el contrincante Fue por su forma elegante Un campeón del pueblo Fue por su forma elegante Gran campeón del pueblo Fue por su forma elegante Fue por su forma elegante Junto a Ernestina Reyes Con la gran presida Flore Cantó con muchos honores En todos los nuevos batalles Contravencias de los reyes Peleando cual gladiador Dándole brillo sin color Al cuatro, guitarra y güiro Siempre mantuvo ese giro Gran campeón del pueblo Siempre mantuvo ese giro Gran campeón del pueblo Ay, con espíritu observando Hoy tu espíritu observando Desde el cielo tu emisora Entre las nubes sonoras De que te lo está gozando Bailando y también cantando En la gloria con honor Porque fuiste con amor Con competidores completo Con cariño, con respeto Gran campeón del pueblo Con cariño y con respeto Gran campeón del pueblo Volta a ti o no En la gloria ¿Qué tal no se mola y no se siente?" Con attacked ¿Qué tal no sebahador entre los cristianos? expresar su sentir y le damos la bienvenida a él, muy buenas tardes y agradecemos enormemente por el obsequio para la tumba de Germán Gaby, buenas tardes buenas tardes, una vez más un año más aquí, compartiendo con todos ustedes especialmente, un saludo a la familia de Germán Rosario que nos acompaña y a todos los demás vecinos que siguen que siempre ha seguido la trayectoria de nuestro gran prócer Germán Rosario, así que para mí me gusta compartir con ustedes, darle este homenaje póstumo a Germán, como todos los años para mí es el tercer año que estoy, desde que soy alcalde de la ciudad romántica, para mí esta fue la primera actividad cuando me convertí en alcalde en el 2020 que asistí y con mucho nos lo hacemos y en honor a Germán, estamos próximos ya a comenzar la remodelación de lo que va a ser el Teatro Germán Rosario para esa gran apertura y el último viernes del mes de marzo tenemos un homenaje en la plaza pública dedicado a Germán Rosario así que los invitamos desde allá para que estén con nosotros así que Dios bendiga a todos muchas gracias a el alcalde de la bella ciudad romántica de paso ahora mismo hay un tema que está cubriendo prácticamente 100 por 35 que es el tema del Team Rubio nuestros muchachos están representando la monastrellada la isla del encanto allá en Miami donde se van a celebrar el clásico de mi bol mundial y esperamos que los nuestros como es usual y costumbre pues tengan un papel dignamente representativo de esta bella ciudad de esta bella patria nuestra si Germán estuviera aquí estuviera cantando al Team Rubio a mí me dijeron que que Canelo se va a pintar el pelo de Rubio pero yo dije que pelo ese Canelo y Canelo no tiene pelo yo me lo pinté de blanco yo me lo pinté por todo así que vino la ciudad romántica representada por una joven que es directora de una de las entidades y por su primera figura política de alcalde de nuestro pueblo nuestra bella ciudad del Camuy y obsequiaron trajeron y rindieron este homenaje póstumo a través de ese escudo de la bella ciudad romántica y a través de ese arreglo floral queremos agradecer la farmacia gloriana el moroco el festín del pirata recuerden que estaremos allí en el festín del pirata una vez culminada la actividad de aquí nos trasladamos allá la carretera número 2 en el barrio Coco laboratorio clínico San Antonio Geo Electronics en Camuy familia de Germán Rosario y aquí tenemos algunas representaciones de sus familiares la estación de inspección AG50 Fulneria Ramos la granja Guajataca Kerradillas Autoblass and Body Part Eco Max y Kerradillas Quick Loop Easy Car Renton Farmacia San Antonio Colvado Vázquez Panadería Los Cocos Carritos de Hot Dog de Maneco el Pirata Sound Service del hombre que más sabe del sonido el gran Douglas Clínica de Terapia Física y Rehabilitación Genesis 2 Colvado San Antonio Extra Imprenta San Rafael y Fábrica de Almanac el Pirata el año pasado la naturaleza fue tan bella y tan buena que nos regaló un aguacero extraordinariamente rico ¿verdad? hubo gente que salió de aquí para los hospitales pero hoy nos ha regalado un sol radiante el bello sol de Borinquen ¿verdad? papi decía ese sol está bueno para probar un jetlo ustedes saben pero tenemos aquí el trovador de Seattle en Puerto Rico el trovador de Borinquen el Cholo Rosario que ha sido también oh y ya va a estar pues como lo dicen tardíamente bendito ¿cómo es su nombre? Ponce oiga va por señas que las que enerva bien anuncias y usted nos va a interpretar ¿qué? el 6 de María pero la autoría de don Germán Rosario ¿es de María o es de Germán? el 6 de Germán el 6 de letra de Germán pero el 6 de María ok aquí está la joven por señas muchas gracias Puerto Rico mi alma yo quisiera que olvidan los probadores y a las más altas valores del arte que la juez día para homenajear de un día que es lugar de mis amores para homenajear de un día que es lugar de mis amores para homenajear de un día y a las más altas valores y mueran que pasas a mi cantame que a tu viera y te amores y a las más altas valores y cantale a tus parteras que nunca de mis amores y cantale a tus parteras que nunca de mis amores ¡Gracias por ver el video! 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 Había que echar el gesto porque Germán no huía a batalla. Eso era algo realmente impresionante. Vamos a ver, Lalo. Lalo Madera, perdón, Lalo Madera, otra vez. Aquí, con el marco musical del maestro Rey Delgado. Y vamos a ver qué nos trae ahora. Lalo Madera, perdón, Lalo Madera, otra vez. Para mí una encomienda, junto a tu tumba con flores, cantantes y besadores. Hacen tu recordatorio, porque fuiste un tenorio, probador de probadores. Porque fuiste un tenorio, probador de probadores. Aún se oyen tus melodías, con todos los vecindarios. Aún se oyen tus melodías, con todos los vecindarios. Buenas de vocabulario. Fuiste un tenorio, probador de probadores. Fuiste un tenorio, probador de probadores. Por tu proeza aquí estamos, los que no dudan con flor, por tu proeza aquí estamos, los que no dudan con flor, lo hacemos con mucho amor, y ante Dios le saludamos, hoy con hijos como hermanos, y en el cielo tu gloria, trovador de trovadores, hoy en el cielo tu gloria, trovador de trovadores, ya me despido Germán, Rosario y el en guardatey, ya me despido Germán, Rosario y el en guardatey, Te cantamos por la ley, porque es un juicio que está. Lo que contigo aquí en Palma, hoy son a tus seguidores. Y como buenos señores, cantando te seguiremos. Siempre te recordaré, un amador de trovadores. Siempre te recordaremos, un amador de trovadores. El próximo viernes, ¿verdad?, es que vamos a tener un homenaje portugo a Germán, allá en la plaza de Camuy. Viene 24, 30, viene 30, en la plaza pública. Todos vienen allí, hay jolgorios, hay fiestas, hay ganavillas. Pero ese viernes se le va a rendir un homenaje portugo. De las seis de la tarde en adelante. Saluda Matrimonio de Ayuya. De paso, Germán escribió una canción que se llama Un Matrimonio de Ayuya. Sí, y ustedes se parecen a ese matrimonio. Ustedes se parecen a Susa de Epifanio. Pero quiero saludar aquí a un compañero de la radio, que aunque ya no está ejerciendo como locutor, ¿verdad? Son una de las grandes voces de la desaparecida WMI a la colega de Arecibo, el amigo Edwin Torres. Yo tengo un aplauso para ese caballero que está ahí, miren. Ese caballero es una de las grandes voces de la radio puertorriqueña. Yo aprendí con él y se lo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted, maestro. Y se me dio. Edwin, gracias. Gracias. Es un laveño para la historia. ¿Ok? Ustedes lo ven así, pero es mayor que yo. Lo que pasa es que yo tengo el pelo blanco prematuramente hablando. Bueno, saludos a Monín, saludos a Tony. Los hombres de la famosa cámara. Todo el mundo pregunta a Tony, ¿dónde tú compraste esa cámara? Después nos dice el secreto. Bueno, ¿vale? ¿Va a cantar algo? No, después allá. ¿Traíte la foto fotografiada? Sí. Ok. Bueno, Cholo. Chota pa'cá. Doctor Rosario, el probador de Borisque. De esas personas que tienen la habilidad de cantar lo que usted tenga en mente, este caballo de Bataqui tiene esa agilidad mental y ese talento. Y eso no lo tiene todo el mundo. Así que el Cholo Rosario. Viene por aquí. Me estaba diciendo un caballero que él estuvo en el velatorio de Germán. Allá en Brooklyn. Me dijo el nombre de la funeraria. Pero a mí me entro en la funeraria y se me para cuanto me lo tengo. Yo no me gusta eso. Bueno, aquí está el probador de Borisque en el Cholo Rosario. Vamos a cantarle una cadena. Un estilo bien tradicional porque este es un estilo que casi nadie lo canta. Esto era de cuando los cajeteros bajaban de allá a la Cepanía. A la ciudad llevar sus cargas en los burritos y los caballos a parejo. ¿Tú te acuerdas de eso? Ay, bendito muchacho. Pues vamos en tiempo de cadena. Y estas son las cadenas del ochocientos. Donde viva no expresa su sentimiento. A cantar cadenas yo me dedico porque es tradicio monstruo de Puerto Rico. La cantaba Chuito y los morales porque son cadenas. Tradicionales. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dar terminación en el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cementerio de Quebradillas hay mucha gente buena que fueron traídas aquí a descansar. Y uno de ellos fue un hombre que le dio vida, le dio alegría, le dio sentido de puertorriqueñidad a la décima y a la guinaldo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo con gloria, que haciendo una editoria, de bellas composiciones, porque en nuestros corazones, Germán Rosario hizo historia, porque en nuestros corazones, Germán Rosario hizo historia. Muchas gracias. Bueno, ya en el epílogo de la actividad, quiero traer a Monzo Jiménez, que va a cerrar con broche de oro, fue uno de los pioneros de esta actividad. Agradecemos a Honorable Gabriel Hernández, alcalde de la bella ciudad de Camuy, las personas que vinieron desde Camuy, aquí a compartir con nosotros. Recuerden que el día 30, viernes 31, viernes 31, en la plaza pública, a partir de las 6 de la tarde, es un homenaje póstumo a Germán Rosario y Rivera. Los esperamos entonces, muy breve momento, en el festín del Pirata, en la carretera número 2. ¡Mazzo! Señores míos, señores míos, me copian, me oyen, señores míos, se dirige a ustedes uno que tiene la enciclopedia de Germán Rosario y Rivera, con todas las décimas que le escribió. Ustedes están en quebradillas, los huérfanos de este pueblo se dan cita conmigo a la entrada del Campo Santo para traerle música a las Madres Caídas. Son las 12 de la noche, yo doy el toque de queda, las 12 quebradillas. Se estremece el Guajataca mientras llora la guarida, con esta ofrenda musical a vuestras Madres Caídas. Ahí todos se ponen de pies, hay llanto del bueno y nuestras Madres duermen aquí. Que el Dios de la bendición con la Virgen Poderosa derramen su bendición, doque a la calle una fosa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están mis seres amados a través del blanco manto de este hermoso Campo Santo donde fueron sepultados? Como Germán, le escribí a su madre, y a ustedes las Madres puertorriqueñas. Por la bendición del Padre Celestial de lo infalible, quiero en mi modo sensible explicar lo que es la Madre. Tópico hermoso que cuadra el mundo en lo venidero, que sea de infundible hacer mi discurso material, porque ese amor maternal es algo impredecedero. Madre, el divino tesoro que Dios le dio a los mortales, por los bienes gananciales del amor y del decoro, esa es la fuente de oro que le daste al nacer, y la única mujer, única que sabe amar y que sabe perdonar al fruto de su querer. Es Madre la que derrama lágrimas del corazón al ver a su hijo en prisión o agonizando en la cama. Madre es la que no difama a un hijo ni lo tortura. Madre candorosa y pura, corazón que siente y calla. Qué dolor que se nos vaya, un día una sepultura. Señores míos, después del amor de Papá Dios, viene el de Madre. Para este tiempo ya llegando a la cuaresma, me reunía con Germán. Escuchen, señores, cuánto padeció aquel que murió por los pecadores, según los lectores de Macabra Fiesta, según manifiesta sobre el Señor bañado en sudor con la cruz a cuesta. Un judío cobarde su cuerpo asustaba, otro le gritaba, rea que ya es tarde. Proferían alarde de Macabra Fiesta, según manifiesta un libro legendario, Cristo iba al Calvario con la cruz a cuesta. Las sequías de aquel no comparecieron, y al Edén le bebieron vinagre con él. Herodes el cual ría y no detesta. Dormía la siesta y Herodías bailaba, y Jesús caminaba con la cruz a cuesta. Un judío cobarde su cuerpo asustaba, otro le gritaba, rea que ya es tarde. Proferían alarde de Macabra Fiesta, según manifiesta un libro legendario, Cristo iba al Calvario con la cruz a cuesta. Ay, Madre, Jesús se caía cada veinte pasos con los latigazos que aquel recibía. De espina tenía la corona puesta. Si Linneo le presta, ayuda al Señor al ver su dolor. Con la cruz a cuesta. Felices Pascua de Resurrección. Este número que voy a cantar ahora, estas seis trovadores que ya están fallecidos, pero fueron los seis mejores, el mando Zari fue el primero y hizo cinco después. Fue lo más grande en la tierra, fue lo más grande en mi tierra, en la décima al cantar que fama pudieron dar a Borinquen y mi tierra. Su amor era pura guerra, de la trova con honores, cantando al campo y las flores, de mi cuerpo, de mi cuerpo, pero querido, pues son los que siempre han sido seis famosos trovadores. Pues son los que siempre han sido seis famosos trovadores. Empezando por Germán, Empezando por Germán, De Capoy, una semilla, Cantando de maravilla, En América, un cita, Mas como ustedes sabrán, De Bayamón, De Bayamón con altores, Su voz fue de los mejores, Que su pueblo fue bendito, Yo me refiero a Chubito, Seis famosos trovadores, Yo me refiero a Chubito, Seis famosos trovadores, Son cuatro de la yeguita, Son cuatro de la yeguita, Con ranito y moradito, También su hermano, Su ciclo, Luis Miranda, Con ranito y moradito, Con ranito y moradito, Su décima, Su exquisita, Y a Dios pido, Con honores, Homenaje a estos cantores, Te cuideda, ificando de maravilla, Seis49, Con ranito y moradito, Con ranito y moradito, con ranito y moradito, Con ranito y moradito, Con ranito y moradito. large adito y moradito, Con ranito y moradito, Con ranito y moradito, Con ranito y moradito, Y a Pitua y moradito, He raro. Con ranito y moradito, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!